La voz de los protagonistas, en contextos. Las ocho de la mañana con doce minutos está con nosotros el periodista Arturo González, subdirector editorial del siglo de Torreón, con quien vamos a comentar sobre los resultados del foro con los presidentes de los comités directivos estatales del PAN y Morena, y el secretario de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional. Arturo, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Marcela, Juan, buenos días al auditorio. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la evaluación que se hace después del foro? Sí, bueno, de entrada yo creo que debemos tomar como punto de partida el hecho de estos ejercicios son no solo necesarios, sino casi obligatorios, ¿No? Primero, como medios de comunicación, y aquí destacar, bueno, obviamente la organización del siglo de Torreón, pero también la participación muy importante y muy comprometida de noticieros Grem en este foro, también obligada la la el interés de los ciudadanos respecto a lo que está pasando con los partidos políticos en Coahuila, y obviamente yo creo que los más obligados a participar en estos ejercicios, porque es su naturaleza y es su razón de ser, son los partidos políticos. Claro. Y sus representantes. Entonces, valga como primer apunte eso. Segundo, en cuanto a la organización, creo que rebasó nuestra expectativa, eso lo lo digo tal cual, en cuanto a la asistencia y en cuanto a la gente que nos siguió a través de redes sociales, en un momento más voy a mencionar algunos números que que tuvimos, es un primer corte, ahora obviamente habrá una evaluación posterior más a fondo, pero tenemos ya un primer corte de cómo nos fue en en redes sociales y solamente tomando en cuenta en este caso lo que pudimos percibir en las redes sociales del siglo de Torreón. Pero sí, también importante destacar antes de entrar a las temáticas que pues hubo una situación que generó malestar de parte de los dos presidentes de partidos que acudieron, que fue la ausencia de la presidenta estatal del PRI, Verónica Martínez, no obstante que ya había confirmado en dos ocasiones su asistencia, el domingo por la tarde avisa que por una cuestión de agenda de su partido no va a poder acudir y que en su lugar va a enviar a Demetrio Zúñiga, secretario de acción electoral, que como bien lo dijo Marcela Pámanes, quien fungió como moderadora el día de ayer en la tercera edición del Encuentro Siglo, pues se aceptó su participación considerando que una persona no es un partido y que era importante tener el punto de vista y las opiniones del Partido Revolucional Institucional, que es el que gobierna en Coahuila y que es el que el que gobierna la mayor parte de los municipios de la entidad. Entonces bajo esa consideración se aceptó la participación. En el entendido también de que esto no que no causó o causó un disgusto y causó un malestar, hay que decirlo abiertamente, principalmente en el presidente estatal de del PAN, Bernardo González, pero también de la presidencia, presidenta estatal de Morena, Miroslava Sánchez, quienes lo hicieron saber al momento de que tuvieron su participación, pues de que lamentaban que no haya asistido y la falta de compromiso, así lo dijeron de Verónica Martínez. ¿Por qué lo cito? Por lo que decía en un principio, porque creo que quienes están más obligados a participar en este tipo de encuentros, en este tipo de foros, ojo, que son encuentros y son foros que no están cuidados para los participantes, son encuentros y foros en donde se les pone en frente a estos personajes preguntas, cuestionamientos que están en la percepción, que están en el ánimo de la opinión pública, y que por ningún motivo piensan ser, o se busca que sean algún tipo de escenario cómodo o preguntas cómodas. Y así quedó de manifiesto ayer. Por eso deben participar los partidos, porque lejos de esos discursos acartonados, esa propaganda que constantemente están diciendo, o esos escenarios cuidados, lo que se busca y que lo que busca una parte del electorado, y me refiero al electorado independiente, que suele ser nuestro principal activo como radioescuchas y como lectores, quieren políticos que hablen de frente, que hablen con claridad sobre los temas que le importa a la gente. Ese fue el ánimo y esa fue la intención de llevar este encuentro. Y bueno, lo que observamos, lo que vimos en este encuentro fue una lucha muy notoria entre el PRI y el PAN principalmente, en donde a la primera oportunidad hubo intentos claros de descalificación, señalamientos incluso muy duros, en temas tan importantes como la seguridad, como la transparencia, como la megadeuda, entre otros asuntos. Si quitamos el tema de la descalificación y la confrontación, quedan algunas ideas, quedan algunos planteamientos, pero al final, y revisando ya algunos de los comentarios, hay una percepción que se repitió en estos comentarios de la falta de calidad en el debate político, que faltó una altura en el debate, lo cual me parece interesante, y me parece que tendrían un gran acierto los participantes en el foro, y nosotros mismos también como organizadores, en atender para buscar que los próximos encuentros sean con un debate de mayor altura, que sean más propositivos, aunque claro, en la lucha política, pues también se vale el señalamiento, se vale el cuestionamiento, no hay que temerle, no hay que descalificar per se el señalamiento, hay que ver cuáles son los argumentos, a cuál es la sustancia del señalamiento, el problema es cuando se termina cayendo exclusivamente en ese en ese asunto. Eso es en cuanto a las temáticas. Y bueno, comentaba de la participación de la gente en redes sociales, bueno, tuvimos una asistencia en el en el periódico alrededor de sesenta, setenta personas, en el salón de de usur múltiples, en el salón de actos del del siglo de torreón, y en redes sociales, principalmente en Facebook Live, tuvimos un alcance de veinticinco mil ochocientos setenta personas, reproducciones de cinco mil quinientas diecisiete, y más de cien comentarios, alrededor de ciento cinco comentarios, que bueno, esto fue un corte de después de cuatro horas de terminada la 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 transmisión, obviamente, hoy seguramente tendríamos tendremos más reproducciones y más comentarios, pues porque lo pueden consultar todavía en el Facebook del siglo, y también de Noticieros Grem, y lo pueden consultar también en la edición de impresa del siglo de torreón, y en siglo TV, por supuesto, una edición de este encuentro. A grandes rasgos, este es el panorama, esto es lo que vivimos ayer, muy agradecidos con la participación de toda la gente, muy agradecidos con la participación de la gente que estuvo ahí en el en el periódico, y que estuvieron muy activos, muy comprometidos, con reclamos fuertes, pero siempre en el tono del respeto, y eso siempre se agradece en una en un ambiente político internacional y nacional, en donde los ánimos están bastante caldeados, ¿No? Sí, me parece exactamente lo mismo que que tú has descrito, que fue un ejercicio necesario, y creo que este este tipo de ejercicio se tiene que repetir tantas veces como sea posible, porque lo cierto es que hay que acotar a los a los señores y a las señoras políticos, porque luego se van, voy a utilizar una una expresión popular, este que que es muy recurrente, y es que parecen pescados enjabonados, y nosotros mismos aquí en el ejercicio cotidiano de de lo que hacemos, nos damos cuenta, tú preguntas algo, y la retórica, y la demagogia, siguen siendo parte del discurso de los políticos, se van, y y no, es muy difícil regresarlos, con este tipo de ejercicios lo que se hace es acotar, por la cuestión del tiempo, por la cuestión de las preguntas, que son son muy directas, y aún así, hay que estarlos regresando como al centro de del objetivo que que dio pie a esa pregunta. O sea, a ti te tocó, Marcela, tú hiciste la labor de moderadora, me parece que una excelente labor. Gracias. Y viste cómo se 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 van, se salen por la tangente estos políticos, y y constantemente estarlos llamando a responder concretamente la pregunta, es decir, hacer un planteamiento preciso sobre el tema. ¿Por qué es importante esto? Porque si los medios de comunicación y la ciudadanía en general nos metemos al juego de esta retórica, no, no, no nos va a conducir a nada, es verdad, no nos conduce a nada. ¿Por qué? Porque suele ser discursos en general, bastante superficiales, bastante huecos, y tendientes a enmascarar realidades, que eso es muy importante que lo tengamos en mente. Muchos de esos discursos tienden a enmascarar realidades. Por eso es importante sacar a los políticos, y que los políticos estén dispuestos a participar en este tipo de escenarios, para ver qué traen más allá de esa retórica. Sacarlos de su zona de confort. Exacto. Y y que verdaderamente haya haya este reto, porque además la participación de del público que acudió era muy activa. Sí. Hacían expresiones, inclusive increpaban con con mucha educación, si tengo que señalarlo como con mucho respeto. Pero con ánimo. Pero sí, con ánimo también de decir, escúchame, sí, aquí estoy. Y yo no. Eso es muy muy interesante. Y yo no creo lo que tú me estás diciendo. Sí, a unos y otros, a unos más que a otros. Sí, fue plural, porque contrario a lo que se pudiera pensar, que siendo el PRI el partido que gobierna en los tres niveles de gobierno, al menos aquí en Torreón, pudiera existir mayor reclamo hacia el PRI, con justificada razón, porque es quien gobierna, ¿No? Pero no solo eso, había reclamos hacia Morena, había reclamos hacia el PAN también, y reclamos fuertes también, preguntas del público también muy interesantes respecto a puntos específicos del PAN y de Morena, es decir, hubo una participación plural. Y hubo jóvenes, que eso me encantó. Eso también, a través de redes sociales, y también ahí como público asistente, llegaron algunos jóvenes, sobre todo la participación se dio en en redes sociales, volcados, algunos en realidad participando muy activamente. Muy y muy enojados algunos también, muy enojados, porque sobre todo el tema este de la ausencia de la presidenta de de el Partido Revolucionario Institucional, lo tomaron, no lo tomaron muy bien, lo tomaron como como un agravio, sí, como poco interés de de participar en en una en un foro de esta naturaleza, y y desde ahí se expresaron, y con lo que significa el expresarse a través de las redes sociales. Y porque además, y me quiero hacer un punto ahí en en el tema de de la de la ausencia de Verónica Martínez, presidenta estatal del PRI, no es que el agravio sea para el medio, para los medios que organizamos este encuentro, ojo, el agravio al final es para nuestros lectores y nuestros radioescuchas, nuestro auditorio, o sea, es menospreciar a un auditorio, y yo creo que eso en estos tiempos no es válido y no es pertinente que ocurra. Si un partido está buscando construir un proyecto, pues lo mínimo que que puede hacer es atender a este tipo de 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 encuentros. No estoy menospreciando tampoco la participación de Demetrio Zúñiga, secretario de Acción Electoral, que también fue una participación interesante, qué bueno que acudió, pero sí apuntando el hecho de que la invitación había sido originalmente para los presidentes de los partidos. Por el contrario, le agradecemos mucho a Demetrio Zúñiga que haya participado, el valor que tuvo de estar ahí contestando los cuestionamientos, al igual el valor que tuvo Bernardo González y Melo Lava Sánchez en su participación. Tenemos un comentario que nos hace llegar Daniel Domínguez a propósito de este tema, dice, lamento mucho la ausencia de Verónica Martínez en el encuentro de ayer, ya que era importante saber la postura de cada dirigencia hacia el proceso electoral, quizá obedezca a Verónica órdenes del Palacio Rosa, porque no tiene mucho que defender al interior de su partido, lo que dice Daniel Domínguez. Sí, pues en muchas expresiones de ese tipo se dieron ayer, y bueno, ellos ya lo valorarán, ellos tomarán la temperatura a esto que ocurrió ayer, y esperemos que en los próximos encuentros que se organice tengamos la participación de los invitados del Partido Revolucionario Institucional, así como de los otros partidos que pretendemos invitar, porque esto, bueno, sigue, esto va a continuar, esto va a, tiene un buen antecedente en este año con este encuentro, y va a continuar a lo largo de del año, y obviamente, al menos en la primera mitad del año, muy concentrados en lo que es la la elección en Coahuila, ¿No? Tenemos también esta otra felicitación que agradecemos y nos hace llevar, nos hace llegar Rosario, dice, mi felicitación para el siglo, ojalá que haya más ejercicios de estos, el PRI demuestra su ignorancia y falta de capacidad y desconocimiento de las cuestiones políticas del país. Hay que hablar en este nivel, o sea, vamos a dejarnos, porque creo que nos ha pasado a todos, de de disertar en las pláticas de café, y de no llegar a ninguna conclusión, creo que la manera de llegar a conclusiones es participando en este tipo de espacios, en este tipo de foros, que estamos seguros se van a replicar y se van a, se van a ser, este, una opción para la gente que, que nos sigue, la gente, los lectores del siglo de Torreón, los seguidores del siglo de Torreón, y y y bueno, nosotros encantados de ser partícipes. Sí, ¿No? Y pues agradecerles públicamente a Grem, el compromiso y la participación que fue vital, muy importante, no solo en la organización, sino en todo este esquema que que se dio una dinámica muy interesante, a pesar de las complicaciones, salió adelante, y en gran medida fue gracias al esfuerzo de Noticieros Grem, y obviamente, pues, el equipo del siglo de Torreón, ¿No? Muchísimas gracias Arturo por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta pronto.